¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Lucha Libre, Mitos y Verdades. Hoy es jueves 26 de noviembre del 2015. Yo soy Yoli Tellez y pues me da gusto recibirlos y pues ya saben, aquí haciendo promoción, esta gran promoción que tenemos el sábado 28, 6 de la tarde, con los independientes Lucha Libre México y aquí tenemos a parte de la cabeza esta empresa. Profesor Clímax, bienvenida. Gracias Yoli por tu invitación, gracias querido público que nos está viendo. Mirado, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos por acompañarnos en este programa. Bueno, pues aquí tenemos ya el cartel definitivo y la fecha 28. Sí, mira ya, más que antes que nada, gracias, te voy a presentar al director general de Lucha Libre, Lucha Libre de los Independientes, Lucha Libre México, el señor Dino. Bueno, no, y de hecho a ti la feña es bien puesta. Sí, claro. Y a los Independientes Lucha Libre México. Así es. Y es un nuevo proyecto que ha dado mucho que hacer. Sí, bendito sea Dios, los Independientes Lucha Libre México ha comenzado con el pie derecho y bueno, nos hemos dado cuenta de que ha comenzado a pasos agigantados y realmente nos da mucho gusto y también nos da toda la responsabilidad para que este proyecto madure todavía más. Sí, profesor, usted, él es el director general y es el director que tiene en este, en este, en este, en este, en este, en este nuevo, en este nuevo, en este, en este proyecto, en este nuevo. Bueno, también tenemos a el profesor Watt Boy él está a cargo de lo que son reglamentos Marquez Junior que está a cargo de nuevos talentos tenemos a Marcelo de Roble que es un profesor de prensa y bueno, tenemos por ahí una estapa que está bastante la señora Araceli Reciano que es nuestra asesora ejecutiva asesora legal de cosillas por ahí Ah, muy bien, muy bien pues si tienen bien organizado todo el proyecto para que esta empresa que empieza con el pie derecho Así es, y empezamos con el pie derecho este 28 de noviembre ya casi casi a horas de empezar este gran proyecto y bueno, gracias nuevamente a ti por hacerme la invitación y bueno, invitar a todo el público para que nos acompañe este sábado este hecho Sí, pues aquí tenemos en el programa que la lucha estrella está súper rica con grandes profesores de la lucha libre mexicana Sí, estamos ¿con quiénes estamos? Mira, se trató de hacer una combinación de todo tipo de luchadores independientes que han estado en todas las empresas que han estado trabajando en en todas las empresas que han existido entonces precisamente para conjuntar el grupo de independientes todos estos compañeros no van a tener exclusividad con nosotros ¿sí? Eso es lo que sí tenemos les estamos comentando que van a tener las puertas abiertas el que quiera trabajar con nosotros estamos ¿sí? Ellos pueden trabajar en cualquier empresa donde quieran nosotros simplemente vamos a ser un grupo más que nos agregamos a este bello deporte para dignificar un poquito más la lucha Claro, porque tenemos como enros perdón a la lucha estrella tenemos al profesor Mascar año 2000 al profesor Fuerza Guerrera y tenemos a Pentecostal para el señor Muratán Ramírez Así es Black Shadow y Pantera en la internacional de Pantera Así es Así es Grandes profesores Muchos años del trayectore de Karim Pues creo que para iniciar con este programa creo que lo estuvimos escogiendo específicamente para dar un símbolo a lo que es la lucha mexicana un símbolo en cual Lachado por acá Ramírez ¿sí? De la nueva camada ya vieja también Mascar año 2000 Fuerza Guerrera de la juventud Pentagón que ya tiene sus años pero a fin de cuentas son varias generaciones que han pasado en poder entonces esa fue la idea conjuntar si te das cuenta Huracán Luchado y Pantera ¿sí? Varias generaciones épocas en los rugos igual entonces se trata de conjuntar ese tipo de encuentro superbólido superbólido rayo tapatío y no se olvidó rayo tapatío y no se olvidó entonces si te das cuenta si te das cuenta ahí está conjuntándose diferentes épocas aparte de compañeros que estuvieron trabajando en diferentes empresas que fueron íconos de esas empresas en el caso de los payasos fueron que evolucionaron mucho cuando estuvieron en el caso de superbólido y rayo tapatío en su época en la época purchases a a a a a a a